Amigos estilócatas como ustedes saben estamos compartiendo recetas para que no se desanimen en esta cuarentena hoy les vamos a preparar un salmón en jugos cítricos con espargo este les va a encantar haz algunas supremas de naranja y toronja para eso quitarles la cáscara y parte los gajos parte los espárragos haz un jugo de limón fríe la cebolla y el ajo en mantequilla añade el jugo de la naranja toronja y limón salpimenta y déjalo reducir el otro sartén sella el filete de salmón montalo en un plato con ensalada y las supremas de naranja y toronja y encima añade salsa de espárragos mis queridos estilócratas queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com infoestilócrata arroba gmail punto com tomen nota punto com es y y Gracias.